Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puedo hablar con la señora Juana Jacinta? ¿De parte? Estoy llamando del área de inatención despersonalizada. Según nos figura aquí, lo que estoy viendo, claro, usted tiene una tarificación en los últimos días que está subiendo de manera considerable. Es que, exactamente. Son 20 euros diarios. Me meten un reguero de anuncios que yo no tengo nada que ver con eso. Mire, tiene 20 euros diarios, claro, ya lleva una suma de 200 euros al día de hoy. ¿Yo? Extra a lo que serían los 55 que usted paga habitualmente. Yo tengo que pagar 200 euros. Que yo no, que yo no, que yo no, que yo no, que si yo en mi teléfono lo uso una llamadita y justito que yo no tengo ni a quién llamar. Pero usted, a ver, figura que viene de una página esotérica. Y que llega muchísimas cosas y me la ponen ahí, pero yo no le doy. Yo aquí dice instalar, instalar, instalar y yo no le doy a instalar porque yo tenía, mis hijos viven en Suecia y se cambian los móviles y tenía un manzanita. Entonces se me dañó, se me cayó en el agua. Y me he comprado este y en ese se me metió yo no sé qué tanto disparate. Yo creía que era por el teléfono porque yo no entiendo mucho de cosas. El de ahora es de manzanita también. No, 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 porque ese se me dañó. Y en el ordenador, también ahora, antes yo ponía mi musiquita. Y le comunico con la sección de personas que no se enteran para que usted lo aclare directamente con ellos. Muchas gracias, de verdad. No se retire, por favor. Está bien, está bien. Oh, gran poder de Dios y su Dios mío. Les llega una factura de 200 euros a mí y ves que yo me muero. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen, Cintia, los milaglades, Lucrecia Fernanda de Todos los Santos. Voy a intentar hacerle su máxima ayuda posible. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? Juana. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? ¿Eh? Juana. Pero eso va con H o va sin H. ¿Qué tonto del bote será esto? Porque el nombre de Juana es mundial. No se retire, caballero. Lo voy a consultar en la base de datos. Pero como ve, no hay gran poder de Dios. Me comunican que quiere usted cambiar la tarifa. No, 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 no. Pues ahorita tenemos la oferta Supra Infra Maxi Ultra XX. No, que no, que yo viví de internet y nada, que yo no sé nada de eso, no. Y manda más mensajes que los que había mandado en el último mes. Lo viro, lo viro que se metía. Siempre cuando realice llamadas de fijo móvil, móvil fijo, 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 fijo colgado, fijo descolgado, móvil comunicando, whatsapps, que eso va a sube absolutamente. Yo le estoy diciendo que me cancele todo. Comunican que quiere usted cambiar la tarifa. No solicité nada. Tenemos la oferta Supra Infra Maxi Ultra XXL con la cual puede aprovecharse. No, 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 usted me está metiendo a mí un cuento. Yo no sé de eso. Cancéleme todo y lo dejo. No se retire, caballero. Lo voy a consultar en la base de datos. No, no, no. Esto es para escribirla. ¿Hola? Ay, lo que me hablaba y no sabía ni cómo se escribía Juana. Yo no quiero nada, 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 nada. Entonces, ¿usted lo quiere cancelar? Pero claro, mire, esto es... No, quiere que le pase con mi superior. Yo llamaré yo. Es una broma, ¿sabes? Eso es una broma. Es la radio. ¿De qué radio? Juana. Juana, que yo soy Coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. Ay, perro, no me hagas eso. Esta broma la va a escuchar todo el mundo. Ay, gran poder de Dios. Espera, espera. Espera. Ay, porque tu madre está en el baño. Te voy a decir la verdad. Estoy en el baño. Me estoy orinando de todo. Todo se me ha decompuesto. Ay, gran poder de Dios. Ya, ya. La vive para reírse. Un saludo para Javier Cárdenas y una colleja bien grande, pero enorme para mi hijo.